Apagones masivos en Ecuador. Expertos ecuatorianos piden ayuda a México con el tema energético. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Mi nombre es Mari Chulay, soy una youtuber uruguaya. Como saben perfectamente, bueno, soy un blogger, la verdad es que amo México, me parece un país increíble desde todo punto de vista. Y bueno, mi meta hace unos cuantos años es ir en algún momento, una buena temporada a México para vivir en México y conocer más de su cultura, de sus costumbres y conocer los pueblos mágicos, que creo que es una de las cosas que más me interesa. Lago corta, hoy vamos a reaccionar a este video que ya veníamos viendo la cuestión del tema energético en Ecuador. Que no es para menos, porque sabemos que Ecuador y México tenían un lazo con el tema energético muy 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 grande. Un lazo indisoluble hasta que pasó lo que pasó. Que todo el mundo ya sabe qué fue lo que pasó, pero si viven, no sé, aislados de la sociedad quizás o en sus cosas y no han visto, les comento que lo que pasó fue la irrupción de ecuatorianos, mandados por justamente su presidente Daniel Loboa, a la embajada mexicana en la ciudad de Quito para llevarse por la fuerza a un asilado, digamos, político, que era Jorge Glass, ex vicepresidente de Ecuador. Con esto violaron muchos tratados, violaron cuestiones básicas de la convivencia entre países y muchos lo tomaron como una invitación a la guerra, que yo lo tomo de la misma manera, pero bueno, básicamente eso. Siento que este conflicto se pudo haber resuelto de una manera muy sencilla, muy básica, pidiendo unas disculpas, devolviéndolas y toda la cuestión, pero no. No, la han alargado, la han alargado, han fingido demencia, como que esto no estuviera pasando. Las autoridades ecuatorianas hacen como que acá no pasó nada. Obvio que hay una parte de autoridades ecuatorianas que no tienen el poder ni de Glass, ni de Novoa, ni de suministra de seguridad y demás, que están en contra de esta situación y los han apelado. Pero donde manda capitán no manda marinero y las cosas siguen suscitándose. Y como dije hace un tiempo, esto es recién el comienzo, miren todo lo que está pasando con el tema de los apagones y el tema del consumo eléctrico, lo que ha traído aparejado una gran crisis en Ecuador y cada vez va a ser peor. Yo ya se los dije, esto es una bola de nieve. Mientras más desciende, más grande se hace. Y el descenso se toma como el pasaje temporal. Mientras más tiempo pasa, más complicado va a ser dar marcha atrás. Bueno chicos, ya saben, voy a dejar abajo el canal principal al cual yo estoy reaccionando y analizando. Ustedes saben que esto ya es más análisis que reacción y en este canal cumplimos la normativa de YouTube y paramos el video cada pocos segundos para agregar un valor agregado al video original. Si me quieren apoyar, pueden suscribirse al canal, hacerse miembros, me apoyarían un montón. Seguirme en Instagram y en Twitch, que van a ser más que bienvenidos. Y recuerden que los que se hagan miembros van a acceder a directos exclusivos para miembros. Sin más preámbulos chicos, comenzamos right now. A ver si tiene audio. Siento como un ruido raro, no sé si ustedes lo sientan también. Bien, claro, porque Colombia, si no mal recuerdo, hace un tiempo también le retiró ese apoyo. En apoyo a México le retiró el suministro de energía. Porque también Colombia estaba con problemas de suministro de energía. Digo, no podés andar vendiendo o regalando algo que también estás precisando. Eso se cae de maduro. Pero el tema es que también como apoyo a México, Colombia decidió lo que decidió. Se ve que esas exportaciones pudieran llegar hasta los 300 millones de dólares, asumiendo que Colombia nos venda permanentemente energía. El Ministerio de Energía de Ecuador ha declarado nuevamente el estado de emergencia en el sector eléctrico. Ah, miren cómo está eso. Está en la B, el tema de las represas y eso. Pero bueno, toda acción conlleva una reacción. Y ya sabemos en este caso a qué se debe esta situación. Debido a la disminución significativa del caudal de los ríos que alimentan las centrales hidroeléctricas del país ecuatoriano. Esta situación ha generado un déficit en la capacidad de generación de energía. Lo que podría provocar cortes de energía en los próximos días en el país ecuatoriano. Claro. Chicos, sin energía un país no se mueve y estamos hablando de todas las esferas del país. Desde el estudio, desde la producción de materia prima, desde la industria gastronómica, todas las industrias. Sin energía no hay nada, básicamente. ...de la importación de electricidad desde Colombia. Muchas veces a precios muy elevados. El experto ecuatoriano en el sector energético, Sebastián Rivadeneira, ha expresado su preocupación por la situación y ha solicitado la intervención de México para mediar con Colombia en la negociación de precios más favorables para el Ecuador. Esta petición se da en contexto de crisis diplomática en Ecuador y México, lo que añade complejidad a esta situación. De atención, el experto energético Sebastián Rivadeneira advirtió en Notimundo Estelar que las recientes medidas parches adoptadas por el gobierno para enfrentar el espiaje resultan insuficientes para abordar el déficit de electricidad que afecta al PANES. Acá falta, perdón que lo diga de esta manera, pero es lo que siento, sentido común. El sentido más básico de todos, que es el que todos deberíamos tener, acá falla. Acá está faltando. Acá está faltando ponerle cabeza básica a un tema tan, tan, tan fácil de resolver, pero era tan fácil de resolver esto. Yo no entiendo, no entiendo a qué obedece todo esto. Sí, ustedes me han dicho, Mari, puede ser que haya otro país atrás. Sí, entiendo que pueda ser eso, pero puede ser eso más fuerte. O sea, brindarle o deberle lealtad a un acuerdo tácito que tengas con otro país, puede ser más fuerte que hagas que tu país llegue a la bancarrota total. Porque este es el comienzo y ya sabemos, si no hay energía, no se mueve el país, queda estancado. O sea, no hay ningún tipo de servicio. O sea, el país se paraliza 100%. Entonces, ¿qué tan fuerte puede ser la otra razón para que vos elijas permanecer en esa decisión? No me entra en la cabeza. Rivadeneira explicó que aunque estas medidas pueden ofrecer alivio temporal, no atacan el problema estructural subyacente, ni proporcionan una solución a largo plazo. La falta de inversión en infraestructura y la incapacidad para diversificar las fuentes de energía, han dejado al sistema eléctrico en una situación crítica que podría deteriorarse aún más si no se toman acciones más contundentes. Claro, pensaron que con ciertos parches iban a poder llevar el tema de la energía, o sea, compensar que tu país no sea apoyado de forma energética en gran medida. Cuando vos tenés ese tema de los embalses tóxicos, que no hay movimiento, que no podés sacar de ningún lado la energía, no te queda otra más que importarla. Y si vos no estás, digamos, permitiendo que eso suceda, el país va a quedar paralizado. En cuanto a la producción de energía, tiene un déficit de aproximadamente el 8% de energía. Y de este déficit, apenas la barcaza lo va a cubrir aproximadamente un 1.24%. Pero la interconexión con Colombia, si asumiendo que Colombia nos vendería permanentemente energía a cara durante los meses de estiaje, solamente van a cubrir alrededor de un 4.4%. Entonces hay un 2.4% que no se tiene cómo cubrir bajo ningún concepto, porque los generadores en tierra que han sido comprados reciben van a estar disponibles en diciembre, cuando... ¡Ay, ay, ay! O sea, que de acá a diciembre, tres meses y medio, esperando para cubrir esa necesidad energética. Una locura. Todavía estamos saliendo de la crisis. Una locura. Entonces, las soluciones que han planteado son una carrera al apuro que lamentablemente no va a dar confiabilidad al sistema. Una locura. El análisis de Rivadeneir enfatizó que la crisis energética requiere un enfoque integral y sostenido que incluya la modernización de la red eléctrica y la implementación de políticas energéticas a largo plazo. Sin estas reformas esenciales, el país podría enfrentar apagones recurrentes y una creciente presión sobre la economía y la calidad de vida de los ciudadanos. La situación demanda una respuesta estratégica y bien planificada que vaya más allá de soluciones temporales para garantizar la estabilidad y la sustentabilidad del suministro eléctrico en el país. Es que, ¿qué cosa poco sería, no? O sea, vos pretendés llevar este tema tan complejo de la energía de tu país a partir de parches de soluciones que no son integrales. No hay manera. O sea, no tiene sentido. No tiene sentido común esta decisión. Y claro, si hablamos de los apagones que van a haber, les conviene a estos muchachuelos que gobiernan porque, claro, con esto mandan a haber barcazas y con las barcazas se ganan un billete. Eso es claro. Los problemas parches es porque a ellos les conviene. Así de simple. Claro. Pero la interconexión con Colombia... ¿Y por qué no le compran la energía a Estados Unidos? Y ya está. Sí, asumiendo que Colombia no se haría permanentemente energía a cara durante los meses de estiaje, solamente van a cubrir alrededor de un 4.4%. Entonces, hay un 2.4% que no se tiene cómo cubrir bajo ningún concepto porque los generadores de entierro que han sido comprados reciben van a estar disponibles en diciembre cuando todavía estemos saliendo de la crisis. Entonces, las soluciones que han planteado son una carrera al apuro que lamentablemente no va a brindar confiabilidad al sistema. Y sobre todo, este problema no es que solamente se va a repetir dos o tres años. Se va a repetir de manera permanente porque el Ministerio de Energía y la SELEC no han anunciado la construcción o el inicio de la construcción de los proyectos que están en el Plan Nacional de Electrificación, en ese plan maestro, en el que, por ejemplo, está Cardenillo con 600 megavatios, el proyecto Santiago en su primera etapa, 2.400 megavatios y luego 800 megavatios. Entonces, la ciudadanía tiene que estar muy atenda. ¿Cuándo van a iniciar la construcción de estos proyectos? ¿Cómo van a obtener el financiamiento de esta energía firme? En el caso del proyecto Santiago, tomaría alrededor de 10 años de construcción porque tiene... ¡Ay, no, chicos! De acá a 10 años desapareció Ecuador, si esperamos esos proyectos que salgan a la luz. ...unas características similares al proyecto de Hidro Tuango que lo efectuó Empresas Públicas de Medellín, allá en Colombia. En el caso de Cardenillo, tomaría alrededor de 5 años. Entonces, durante ese tiempo, ¿con qué energía van a abastecer la creciente demanda? Que actualmente la demanda pico es de 4.550 megavatios a estas horas, pero que para el año 2025 estaría proyectado con 5.000 megavatios. Entonces, es un problema tanto de energía en gigavatios hora como de potencia en megavatios. Entonces, hace aproximadamente al inicio de la gestión del gobierno, ya se le hizo una propuesta de que la única manera de poder atender esos 1.000 megavatios, actualmente son 1.220 megavatios, que requiere el SENACE para evitar los cortes de energía. O sea, que ya fue advertido el gobierno acerca de lo que iba a pasar, por especialistas que son los que están empapados en esta temática. O sea, ya fue advertido, pero ¿qué pasó? Era la instalación de barcazas, pero a través de reactores nucleares, y no el consumo de combustibles fósiles. Sin embargo, a pesar de que esto lo conoce el flamante ministro de gobierno, Félix Wong, y también otras autoridades, han hecho un caso omiso y pensaron que, con el anuncio de la ex ministra Andrea Arrobo, de que ya no iban a haber apagones, y de que confirmar una ley ya era suficiente para evitar los apagones, se equivocaron y ahora están las consecuencias. Claro, o sea, ellos creyeron, nuevamente, haciendo la vista gorda de todo lo que pasa, acá falta un estudio, un involucramiento real con lo que está pasando, con las problemáticas de tu país, si vos no te involucrás, ¿quién se va a involucrar? O sea, es como que se deslindan de responsabilidades constantemente para no hacerse cargo de las situaciones. Desde el año 2016, en la que no se inició la ejecución de otro proyecto de similares características como el de Coca-Cola Sinclair. Entonces, Coca-Cola Sinclair brindó energía, autonomía energética al país desde el año 2016 hasta el año 2020, 2021, cuando empezaron las importaciones nuevamente a Colombia, tanto así que se prepararon el año anterior a 281 millones de dólares. Necesitamos que México intervenga por Ecuador. Ay, ahí viene la cosa. Ahí viene el pedido. Para que Colombia nos ponga energía a precio más cómodo. Claro. Pese a la crisis diplomática que hay entre los países, pero el pueblo ecuatoriano los necesita. Sí, se entiende, obviamente el pueblo precisa, pero acá hay una entidad antes, antes de AMLO, antes de pedirle ayuda a otros países, está tu presidente. O sea, a quien tienen que interpolar, interpolar, intercrepar o interpelar, no me salía la palabra, ese es su presidente. Chicos, viene por ahí la solución. Me parece que esas exportaciones podrían llegar hasta los 300 millones de dólares asumiendo que Colombia nos venda permanentemente energía cara. La emergencia en el sector eléctrico del Ecuador destaca la vulnerabilidad del país ante fenómenos naturales como la reducción de caudal de los ríos y la dependencia de la importación de energía en momentos de crisis. La verdad, yo estoy de acuerdo con que el pueblo no tiene la culpa. Eso 100%. El pueblo no tiene la culpa de lo que está pasando. Yo creo que ahí coincidimos muchos. Yo sé que algunos me dicen, sí, Mari, pero lo votaron. Pero bueno, de que vos lo votes, y no sé por qué lo votaron, pero alguna razón tendrían en su momento cuando lo votaron. Pero de que lo votes, a que después agarres y digas, ok, me voy a hacer cargo de todo lo que hace esa persona, es imposible. No te podés hacer cargo de lo que decide las decisiones, de las tomas de partido y más de un presidente, cuando vos no sos ese presidente. O sea, vos no estás dirigiendo sus actos. Capaz que lo votaste, pero no te esperabas que el loco hiciera lo que hizo. Va por ahí la cosa. Entonces yo siento que pedirle a México es como pasar por alto de que hay otra persona antes y esa persona es la que tiene que hacer lo que tiene que hacer. O sea, es la responsable. Es como transpolar la responsabilidad de algo a otra persona. Es transferencia de responsabilidad, le llamo yo. Y es muy fácil transferir. O sea, obviamente hay un problema. Y ese problema lo tiene que resolver el presidente de Ecuador. Es a él, al cual tienen que interpelar. Es a él, al cual le tienen que, primero, hacer un ajuste. O sea, que diga lo que hizo y se ponga el día y se ponga las piras por su país. Porque no es México el culpable de la situación de Ecuador. Para nada. El culpable es su presidente. Bueno, chicos, espero les haya gustado la reacción con análisis del día de hoy. Si es así, les pido su like, su amor, su apoyo. Seguirme en Instagram y en Twitch, que soy Marisola Ok. Y nos vemos próximamente con otro video. Bye.